Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los internacionales ¡Colejos! Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito, ese botecito Ese botecina, ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito ¡Bailamos nena! Tres, cuatro Ven, ven, ven a bailar el botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito, muévelo, que muevelo Mueve nena ese botecito, ese botecito Ya, bueno pues, cuáles son los aplausos para Rita Ya que si no mueve de esto Bueno pues, para hacer la cintera, pues algo Bueno, es como uno se pone muy nerviosa Uno tiene No pues Que no se anima Yo voy a decir la Teresa del pastel Yo creo que no cualquiera se anima Claro, es decir No todos nos animamos a echarnos de unos pasos por el otro Pero todas tenemos que pasar Para empezar Bueno pues, creo que hemos llegado a la recta final de nuestra transmisión ¿Pasa? Sí, chicos Fue un gusto Poderles Un placer Enorme, enorme De haberles acompañado en esta fecha muy especial Así que les estamos oficiando Un feliz día del cariño De la amistad Y un feliz inicio de semana Aunque sea martes Les deseamos Ajá De todo corazón Que estén ahí Bendiciones para toda la familia Y un fuerte abrazo de parte de Producciones Costa 500 Me toca la carta Dicen por ahí Bueno Entonces, finalizamos Ajá, sí Chicos, muchas gracias Muchas gracias Chicos Por habernos acompañado Habernos apoyado Así que muchas gracias Nos vemos Hasta mañana Porque recuerden que nuestros horarios Son los miércoles Viernes Y sábado Tres días a la semana Estamos ahí complaciéndoles con toda la música Que es Marimbas Grupo Ranling Grupo Rana La Máquina También estamos ahí con Sonora Dinamita Sonora del Caribe Y las distintas Marimbas Orquestas Que existen en Guatemala Así que Ven más, escríbanse de nuestros seguidores Me despido Me despido Me despido Me despido De ustedes Fue un gusto Estar aquí nuevamente En Cabina Costa 500 Y gracias por Por animarme Y me ha dado like Bueno Nos vemos en el Un próximo Un próximo video Gracias Gracias chicos Gracias Feliz Feliz Feliz